¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandox Gamer, donde vamos a continuar jugando a Shadow of the Tomb Raider. Si lo recordáis nos quedamos aquí visitando esta estatua en la que nos dieron una receta como si fuese un programa de cocina para... creo recordar que era algo de percepción o algo así. Antes de empezar agradeceros que estéis ahí como siempre, viendo día a día mis vídeos y si os gusta el contenido de mi canal y os gustan los vídeos que hago no está de más que me dejéis un like que me ayudará un montón a seguir compartiendo este tipo de contenidos. Igualmente si os suscribís o los compartís por redes sociales me estaréis ayudando un montón. Perdón, si tenéis alguna duda, pregunta, queréis llamarme de todo, ponerme al parecer de un burro, decírmelo guapo que soy aunque no me hayáis visto nunca. Hashtag Whatsapp y ahí me llegarán vuestras dudas y preguntas. Vamos a seguir. Estamos aquí con el chico este. ¿Jona creo que se llama? No me acuerdo. Me parece bien. Qué colorido. Bueno, vamos a ver si llegamos. Mezcla, para mezclar. Herbales. ¿Qué? Cuatro, percepción. O sea, no, no tengo más. ¡Ey! Cachis. Bueno, pues... veo cosas. Son distintas a las de México. Vale, me ha hecho ver cosas. Sin más. No, o sea, se supone que hay una ciudad de oro secreta en Perú. Paititu. Todos los cazadores de tesoros del mundo la buscan. Sus notas terminan en México, como si hubiera perdido el interés o... No lo sé, el siguiente libro empieza en Siria. Un pasadizo que promete no hay. ¿Dónde está? Recuérdame cómo era el enigma. Sigue el corazón de la sergente. Hasta la montaña coronada de plata, donde deliberan las gemelas. ¿Dónde está este tío? ¿A qué distancia crees que está Quackyac? Suponiendo que es el camino correcto... Es difícil saberlo, pero el sistema de riego es buena señal. Cierto. Aquí hubo gente en algún momento. Esperamos que siga abriendo. Pues vamos a... Sí, de hecho ya te he oído. Vamos a ver qué tenemos aquí... Ya está, punto de riego. ¿Cuántos tengo? Dos. Vale. ¿Qué es esto? Ojo de águila. Las plantas de... Ah, este ya lo tengo. Vale. Las plantas de precisión te permiten percibir animales y recursos naturales en el entorno. Aumenta la potencia. ¿Solo compro yo? Bueno. Menos daño al caer. Más tiempo bajo el agua. La cantidad de recursos. Esta es muy interesante. Tensas el arco más deprisa. Desbloquea el siguiente nivel de mejoras de arma. Anda la madre que trajo. Tenía que haber cogido este. En fin. Espera. ¿Qué es eso? Vale. No sirve para nada. Muy bien. ¿Esto qué es? Utiliza el viaje rápido. No me dejan. Así que una mejora disponible. Aquí. Mira. Velocidad de tensado. Pues sí, hombre. Dámelo. Muy bien. Pues ya está, ¿no? No podemos hacer más. Así que vamos a continuar. Con la aventura. Vale. Me has dicho que hay por aquí una de estas... Cuevas. Tumba de desafío. Explora para encontrar la entrada. Vale. 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 Por aquí, ¿no? ¿Y por aquí? Tampoco. Digo yo, ¿qué será? Está de aquí delante, ¿no? ¿O es? Ah, mira. Por aquí. He encontrado algo. Podría ser un acceso. Si no es la civilización. Esperaré aquí, junto al fuego. ¿Has encontrado algo? Raíces y ruinas. ¿Nos marchamos ya? Vamos. Eh, no. A ver. Vale, sí. Esto es una tumba. Por aquí. Epa, no. No, no, no. Todo lo contrario. A correr. A ver, ¿qué pasa aquí? Hace cosas raras este juego, ¿no? No sé cómo se ha agachado. La verdad. Como que molan los machetes para estas cosas. Vale. Esto es una tumba de desafío. Vamos a ver en qué consiste. Imagino. ¿Qué serán trampas y cosas? Con algún tipo de puzzle. Con un tesoro al final, supongo. A ver, ahí hay una trampa. A ver. No se ha disparado por aquí. Vamos a ir despacito. Para que no nos pegue nada. Madre mía, qué bonito, qué bonito ese cuerpo ahí. Qué chulada, ¿eh? Mira, por aquí hay más. Hay un bicho. Están los bichos aquí medio comidos todos. Estos jaguares se dejan todo a medio comer. Vale, ¿y aquí qué tengo que hacer? Vale. Y... ¿Quién? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Saltar? Uy. No había visto la pared. Le he dado un puro milagro por puro intento de reflejos. Madre de Dios. Supongo. Ah, mira. Aquí puedo bajarme. Vale. Uy, mira qué trampa más chula. A ver si no me la como. Vale. Bien. Mochila de explorador. Mapa actualizado. Secretos revelados. Veámoslo. ¿Qué es eso? Al hijo de supervivencia. Vale. Tendré que escalar para cruzar. Pues escalemos. Bien. Bien. Muy bien. Muy bien. Prosigamos Camino Esto es de principios del siglo XX Qué bonito Te han metido dos flechazos Que te han dejado frito Y hay otros dos Pues, ¿cómo me anima esto? Un montón, ¿verdad? A ver Buscando el dorado Madre de Dios Algunos tienen que curarse Y me encantaría poder dormir bien Por una noche Los hombres dicen que algo atravesó el campamento anoche La selva les está afectando No dejo de repetirles Venga, suficiente Podéis leerlo dándole a la pausa Juey Pero vamos a seguir ¿Y aquí qué? Tengo que agarrar ahí algo No pinta bien, la verdad De verdad que no Ahí no llego ¿Cómo paso ahí? ¿Me puedo agarrar esos adocines? Yo creo que no Entonces, ¿qué hago yo aquí? ¿Puedo subir por algún sitio? Voy a agarrar eso No hace nada Eso es una trampa ¿Qué es eso? A ver Tiene que haber algo por aquí A lo que pueda atar eso ¿No? ¿Me he dejado algo por aquí yo? No ¿Cómo no? Tiene que ser aquí Pero no veo No veo cómo pasar esto A ver Eso le he dado y no he hecho nada Eso le he dado y no he hecho nada Pues voy a intentar saltar Pero creo que voy a morir muy fuertemente Que no está hecho para saltar esto No Morí Pues bien Esto es de principios del siglo XX Sí, lo es Tengo que coger todo otra vez No, ya está todo cogido Ya está todo cogido Si le doy la cuerda no hace nada Ahí no hace nada Anden Ay, joder Madre de Dios Soy ciego Soy ciego Soy ciego Está claro What? Oh Me han tirado una cosa ¿En serio? Me han tirado un algo Qué mala gaita Campamento ¿Dónde? Aquí Vale No me sirve de nada Pero Bien Esto es que estoy a mitad ya Y ahora debería poder subir por algún sitio ¿Verdad? Pero como soy un ciego Y no veo nada Pues ¿Hay alguien ahí? Pues algo tiene que haber Porque Si no Ya me contarás tú Igual los que les han disparado flechas a esta gente Quizá, ¿eh? No sé Es una idea Igual peregrina Pero Oye Vale Vale Esto nada Eh No Vale Como paseo de aquí Por ahí Vaya, vaya Que vista tan increíble Pues sí Bastante increíble ¿Qué es aquello de allá? Bueno Lo veremos Supongo Vaya Vaya salto más Raro Muy bien Ya tenemos un paso por ahí Creo que esta podría ser la salida Vale Esa es la salida Muy bien Esto es por si te cae Eso Vete a saber Voy a saltar para allá Vaya 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 leche Se ha pegado Vale Pues por ahí la salida Así que vamos por aquí A ver estos avalorios Aquí tan majos Mineral de oro Mineral de oro Vale Para vender Perfecto Y ahora qué Aquí solo hay mineral de oro No hay más Mientras saltas Mientras saltas pulsaje Para lanzar el piloto Concuerdo y balancearte Entre espacios Vale Esto estaba mejor hecho antes Creo Corremos un estúpido veloz Sobre ese salto La verdad es que salta fatal esta niña Madre mía No es mi culpa Yo no tengo nunca la culpa de nada A ver Vale Ahora sí Uy Qué empalamiento más bonito Vale Tenemos ahí Cosas Y ahí Otras cosas Pero ahí hay un tronco Que no me fío mucho De que vaya a resistir mi peso Así que Pólvora Muy bien A un dedo de distancia No sea este lugar Y maldita sea esta selva Te enseña una joya La deja fuera de tu alcance Y luego te pone una zancadilla Ya casi hemos atravesado ese foso sin fondo Una especie de altar Situado bajo una cara de piedra gigantesca Que parece burlarse de nuestro empeño Nos llama desde el otro lado Algo ha atacado el campamento Unos hombres decían que eran panteras Otros que era algo más siniestro La mitad del equipo insiste en abandonar la expedición Solo necesito un día más Otro día de mierda Muy bien Pues... Vale Aquí había algo brillando, ¿verdad? Eso es Vale Vale Se acaba de mover algo ahí delante Sí, tal cual A ver, ahí está la cara de piedra Un día más Ahora es el título de la canción de los miserables Un día más Es el destino el que decidirá ¿No? Ah, sí, sí A ver si te puedo plantar un... Una cordiacica a la mar de buena Pero quiero ver si hay algo aquí ¡Ey, ey! Pero, ¿qué demonios? ¿En serio? Solo quería hacer eso ¿Cómo? Que muertes más tontas, de verdad En serio, oye A ver, cámara Céntrate Que ver En los anteriores Tomb Raider No tenían estos problemas de cámara En estas caídas tan juntas Debieron de abandonar este sitio A mitad de la construcción No sé Este Está bastante peor En ese sentido Mueres Muy tontamente Debo hallar el modo de cruzar el cenote A ver Vale Vale ¿Y qué hacemos con esto? Si giro esto Lo puedo enganchar con eso Y así queda Eso aguantará Esto hará que no se mueva ¿Y ahora qué? Ahora tengo que romper esto ¿O qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Girar ¿Otra vez? Igual No, no, no No, no No tiene mucho sentido A ver ¿Qué? ¿Adelante? Vale 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 Lo pillé Tengo que hacerlo antes de que se rompa la cuerda Eso lo que hace es retenerlo un segundito Hasta que yo pueda saltar Muy bien Pues Creo que nos hemos quedado sin Nada A ver cómo volvemos ahora Para poder atar esto De claro Supongo que podré saltar desde aquí Haciendo yo Venga Ahora sí que sí Qué mal suena Madre de Dios Venga Y ahora A correr Aquí estoy Aquí estoy Y sin agarrarse ni nada Están en un autobús Tiene que ser la envidia de todos Muy bien Pues aquí estamos Debe de haber algún camino para escalar hasta la altar Se usan para mezclas de aguante A ver si aprendemos algún idioma de una vez Portal del inframundo De la entrada Sibalba 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 o Sibalba Yo juraría que he visto en algún sitio que era Sibalba en vez de Sibalba Pero no Pero no me ve mucho caso Tampoco es que sea un especialista Es de estas cosas A ver ¿Dónde está aquí la entrada? Chicos ¿Por ahí? ¿Igual? No Pero ahí no llego Sí, allí guay Pero allí no llego ¿Cómo hago ahora para llegar allí? Debe de haber algún camino para escalar hasta la altar ¿Para escalar? ¿Para escalar? Sí, debería Pero no veo nada donde me pueda agarrar ¿Ah? ¿Aquí he visto algo? A ver Ah, vale Claro ¿Puedo saltar? ¿Pero dónde me agarro? Debe de haber algún camino para escalar hasta la altar Eh... Oye, vamos a darle A ver qué pasa Uh... Uh... Pues sí ¿Era por aquí? Uh... 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 ¿Qué? ¿Qué? Si no me has dado ni un segundo para hacer nada Vale Esto me imagino que será cosa de ir rápido ¡Maldito sea! ¿Hay algún bicho tirándome cosas? Con una mala leche Una mala leche espectacular Toma dineritos Ya que ven Dineritos buenos Otra recetita Debo encontrar la salida Debo encontrar la salida Poste de águila Aumenta tus habilidades de escalada para que puedas moverte más rápido por el entorno Tumba completado O sea, esto me ha dado Una habilidad Entiendo Esta O sea, que en el campamento esta ya la tendré cogida entonces Vale ¿Aquí hay algo? No vamos a ver al bicho ese que mata, no Tan... Tan concienzudamente O... O sí Más dineritos Mira que bien Uy Empalamiento triple, oye Qué cosa más cuca Uy Vale, imagino que por aquí llegaremos a algún sitio Que será la salida que ya de allá Vale, por aquí saltaré entonces Deduzco Uuh, qué poco ha faltado Uuh Y ya caigo y no puedo volver a subir Muy bien Pues... Vale Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, vámonos Venga, qué guay, le hemos dado la vuelta a toda la montaña Vamos a saber exactamente dónde estábamos Y... guay Ves exactamente dónde estábamos Vamos... Al inicio de la entrada de la... De la... De la cosa que está... Ya mi amigo me dirá... ¿Se ha encontrado algo? Le diré... No, sólo ruinas Y me quedaré los dineros Muah Jajajaja No... 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 No No... y un viejo campamento en ruinas. Sigamos adelante. A ver, habilidades. Poste de águila. Nos la han dado. Aumenta tu velocidad de escalada. O sea, las que están así son recompensas de tumba de desafío. Pues hay unas cuantas. Habrá que ir haciéndolas para que nos den cosas buenas. Las ruinas mayas tienen que destacar, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a seguir. Un segundito, por favor. Listo. Vámonos. ¡Uy, un bicho! Cómo no, un bicho medio puñido. No podía ser de otra manera. Venga, Jonah. Dale fuerte. Tres, dos, uno. Se la está comiendo. ¡Vamos! ¡Qué fuerte! Pégale, pégale. Pégale tú. Se la ha comido. No puedo. Ay, qué estrés. Qué estrés. No me dejas coger el bicho este. Despellejarlo. Quiero despellejarlo. Ayúdame con esto. ¿Y para qué me ha dejado antes viva? Vale. Qué fuerte. Pues se está tejiendo una piel la mar de mona. Déjame echarle un vistazo. Mala pinta. Te quitará la camiseta, por lo menos, ¿no? Digo... ¿Sabes qué? Con todo lo que nos ha pasado. Con camiseta y todo. He estado pensando en mi hermano. Siempre intenté protegerlo. De mi padre. De sí mismo. Pero lo perdí. Hiciste todo lo posible. Si yo hubiera estado en el sitio adecuado, en el momento preciso, él seguiría vivo. Si hubiera podido hacer algo... No puedes proteger a todos. Gracias. Muchas gracias. Mira qué cuntos machulos llevan para comer. Lo sé. Mis padres... Los echo de menos. Yo soñé con mi madre hace poco. ¿Sí? Fue tan real. De pequeña, mi padre solía ocultarme cosas. Las escondía. Cosas de ellas, sobre todo. ¿Y por qué hacía eso? Al morir ella, él pensó que me harían daño. No me impidió buscarlas, claro. Pero tengo tantas preguntas. De hecho... Tu padre creó tantos misterios como resolvió. Uno de los DLCs del juego anterior... ¿Del anterior o del primero? No me acuerdo. Domínguez dijo que usaría la caja de plata de Ischel para... rehacer el mundo. Si tuvieras ese poder... ¿Tú qué harías? Tendría pánico, seguro. ¿No volverías de nuevo con tu hermano para poder estar con él? ¿Y perder todo lo demás? Ni hablar. Me gusta este mundo. No es perfecto. No es perfecto. No es perfecto. Pero todo lo que quiero... ahora... está en él. No. No, no. Una sonrisa más... la madre que te parió, ¿no? Bueno. Uno de los DLCs... No sé si del juego anterior o del primero. Era un juego de las pistas Por la casa de Lara Croft Buscando cosas Y un montón de diarios del padre Que le hablaba de la madre Y de otras cosas Exactamente esto Pues era algo así Pero he hecho juego Las altas murallas del castillo Esperan tentadoras Con No diré Con puertas secretas Y cosas así Vaya pedazo de castillo Que tienes aquí montado Parece que hay algo Ahí arriba En el nido del cuervo Para apuntar Tendré que esforzarme más ¿A qué le quieres dar? Prueba de habilidad Nuestra heroína tendrá que acertar Para que la cesta baje Vale, ya está ¿Hay más bolas de esas? ¿O salto sin más por aquí? Lara escala sobre un lago De lava hirviente Vale No, por aquí ya ha venido La excavación no tardará En desvelar los secretos De este sitio Vaya sitio más guapo Madre de Dios El suelo cede Lara se precipita Hacia la oscuridad Si mis hijos tuviesen Un cacharrestos Nos saldrían dentro El puñetero día Madre mía Es increíble Croft ha entrado En una cámara funeraria Que nadie había pisado En milenios Y otra bola de esas ¿A qué le tengo que dar ahora? A ver Igual lo tengo que subir Para conseguir bajarlo del todo Y así obtener el tesoro Efectivamente El tesoro queda desvelado Creo que es de cuando recorrimos el Mensha No recuerdo mucho Salvo el intenso aroma a especias del bazar Mamá parece muy feliz Y papá también No es justo ¿Por qué tuvo que morir? Vale Muy bien Pues Bajemos a Gen Ya no sé ¿Qué más tengo que hacer aquí? Esta la he subido otra vez Voy a ir por ahí A ver qué hay Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias Es posible que sean sanguívarias ¿Qué fue lo que dijo papá? Los claveles brotaron donde cayeron las lágrimas de la Virgen María Pues igual va estando, ¿no? Oh, valeroso caballero Víctima de la maldición del rey Condenado a hacer guardia para ahuyentar a otros de la tumba prohibida Parece una figura de aquel juego al que solían jugar papá y mamá ¿Por qué está aquí en el parque? La base está marcada con una A de Amelia, mi madre Ah, vale Ahora tengo que tirar Lara podría dar a una mosca en un carro A cien metros de distancia Me imagino que Papá, ¿quieres un mensaje? ¿Cómo no? Esos que se han enterado de que estoy aquí jugando Con un tobogán y estas cosas A ver La reina blanca Encerrada Pero no olvidada Vamos a ver si tiro los botes Su puntería suele ser mortífera ¿Dónde ha caído ¿Dónde ha caído La bola? Porque arco no tengo Es con una pelota Vale, y me falta uno Me falta una Diana ¿Dónde está? Uno, dos, tres A esos ya les he dado ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Vale ¿Y cuándo termina esto? ¿En serio? Se me está haciendo un pelín largo Otra bola ¿Y qué hago con esta? Descubre unos extraños jeroglíficos ¿Vistas sobre la tumba prohibida, quizá? Está todo lleno de bolas Está todo lleno de bolas y eso es aquí falta algo en serio, quiero terminar ya ¿qué tengo que hacer? ahí hay algo a ver ah, vale, tengo que subir ¿qué tengo que hacer? ¿subir por aquí? es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey ¿qué tiene que ver Lara con todo esto? está en su cuarto haciendo los deberes no le queda mucho tiempo la guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo madre mía, está loca como una cabra la torre es más alta de lo que pensaba nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso nuestra heroína vista otra entrada madre de Dios, qué locura fuera bicho quita grajo fuera vete no me subo ya vamos la joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente como no podía ser de otro modo ya casi estoy todo alguien lo habrá oído digo yo no no recupere el equilibrio y su objetivo ahora debe dirigirse a la tumba prohibida los parapetos están dañados tendrá que pasar como pueda que no sé si os lo he dicho no, no os lo he dicho está tan cerca que casi puede tocarlo pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino tiene que haber otra entrada en el DLC encuentra una tumba de su madre es una especie de estatua creo que decía que el padre pretendía encontrar no sé qué para resucitarla o alguna cosa así madre mía, qué loca descubre cómo entrar en la tumba prohibida pues, yendo hacia adelante al fin encuentra un acceso abajo tendrá que ir con cuidado ¿por qué bajas? vete hasta el final, hombre ¿por qué hago estas tonterías? eso me pregunto yo ¡Mierda! Croft sonríe ante su astucia ya está cerca se ha matado de milagro madre de Dios qué astucia, ni qué astucia lo que tiene es una suerte espectacular ¿por qué no se oye nada? eso es un puzzle de ajedrez de noche el gran murciélago robó a la reina en 30 norte y 90 este con su pluma escribió a su corazón con luz liberó a su amor ¿la reina blanca se sentirá sola? hemos quedado 30 norte 30 norte 30 norte 90 este vale y eso ¿cómo lo cambio aquí? la venta la venta este con luz liberó a su amor ha funcionado madre las piezas de abajo no las tengo que mover igual después igual Croft ha llegado al entresuelo prohibido tendrá que ir con cuidado un yatiri un curandero sudamericano un bebé de tiranosaurio rex tiranosaurio que no falte también perdió a su madre solo quería agradecerles su discreción así como el trabajo que han realizado la cámara se ha construido siguiendo al pie de la letra mis indicaciones el pago final se realizará a finales de semana la demora fue debida a un error contable que ya vale debo encontrar a la reina blanca ahí al otro lado todo esto se podrá ver supongo así cráneos de animales símbolos de muerte y grandes hay cosas que no había visto nunca esto es de colombia una máscara del jefe cenú estos ojos habrán visto el dorado esto parece maya es kukulkan quienes serán esos dos perros un osario es una caja que contiene los huesos de un cadáver no entiendo la inscripción me imagino que serán todo cosas de aventuras ya pasadas o de posibles futuras aventuras llevaban este tipo de armaduras durante la era de los descubrimientos me pregunto que encontraron una estatua de un ariki de las islas kub vigésima quinta dinastía el interior del sarcófago es sumamente intricado creo que en egipto no hemos hecho ninguna todavía esto parece griego no persa que estará protegiendo este también la máscara mortuoria de agamenón hallada en micenas una máscara tribal africana hecha de oro pero cuántas cosas tiene este hombre a ver a ver que tenemos que hacer el murciélago despliega las alas y ahora ahora es donde hay que bajar a poner ahí los eso te voy a decir yo ahora tengo que mover a estos para allá para que reflejen el escudo del caballero refleja el rayo de luz vale vamos a mover este para acá hay que hacer besito al otro hay que hacer besito al otro hay que hacer besito al otro A ver, tú Fuera de aquí Y te voy a dejar aquí A ti ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué controles! ¡Por Dios! ¿Quieres agarrarlo? ¡Qué cansinos! Ahí A ver No Aquí Y finalmente tú Es que me equivoco, botón Ven para acá Y ve para allá Ahí está La reina blanca Atrapada Tengo que ayudarla Y ponerla en el medio ¿Y cómo ¿Cómo quito esto? Vale Para quitar la escalera Tendré que cambiar esto, ¿no? ¿O no? Ya puedo liberarla Y traerla aquí al centro De forma que Todo gust Con luz Liberó a su amor Listo Impresionante Con el corazón a mil Lara cruza el umbral Hacia lo desconocido Son cosas de mamá Son cosas de mamá Y parecía que estaba haciendo un juego Que sí También El camino estaba oscuro Y protegido por murciélagos Dijo el caballero rojo Creo que es la primera vez que sale la madre La reina blanca Lo miró conmigo Sonrisa Mensa Y dijo Nada Los murciélagos No me dan miedo No me asustan Cuéntame más Tú Y yo Cabalgando sobre un tiranosaurio En Egipto ¿Y papá? Trabajando Como siempre A ver ¿Qué hay? ¿Qué hay? No puedo abandonar mis responsabilidades a punto de... Siempre estás igual Tu obsesión Está destruyendo a esta familia ¿Obsesión? ¿Estoy obsesionado? Estás perdiendo la infancia de tu hijo Porque siempre estás en alguna tumba en la otra punta de tu hijo ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? ¿Por el amor de Dios? ¿Por el amor de Dios tú no tienes que afrontarlo? ¿Papá? Vamos por el amor de Dios No lo entiendes Esta es probablemente la más importante Otra tumba ¿Papá? ¿Papá? ¡Papá! Ah, vale Es ese momento Está la ventana abierta Se la había cerrado Cuando hemos pasado antes Dudo mucho que la hubiese abierto otra vez ¡Ja, ja! ¡Ago oscuro! ¡Se cuece en Dinamarca! Buenos días Buenas tardes Por fin Seguimos Bueno, ¿una montaña coronada de plata? ¿Eh? ¡Pst! ¿Qué? ¿Qué me estás...? ¿A ver? ¿Qué es esto? Ah, vale Que tienen ventajas estas cosas Mía tú Movimiento silencioso Reduce el ruido al correr Lo que hace que sea más difícil detectar al ala Vigilancia enemiga Los enemigos tardan más en detectarte Y identificarte como una amenaza Vale Ah, la piel de tigre Mira tú Muy bien ¿Y esto? Aumenta la cantidad de munición fabricada Las pajas sigilosas con Cenex adicional Pues esto ni me había enterado Salud se regenera más deprisa durante las pausas Obten pieles y sobo adicionales de los animales Consigue recursos de plantas y minerales adicionales Cazar animales con Cenex experiencia adicional Y luego ya esta es nada Cazar animales con Cenex adicional Tiempo de concentración aumentado Mientras necesitas habilidades con la de serpiente Bajas silenciosas con Cenex experiencia adicional Los enemigos tardan más en detectarte Claro, es que ahora me pones en un brete No sé por qué Esta es la que llevaba Vamos a poner esto Y me voy a dejar de tonterías Tonterías Venga Dos puntos Vamos a mejorar las armas A huyendo de Sanaguato Disfaro a la vez dos flechas a dos blancos distintos No me interesa lo más mínimo Compensa de la historia Bueno Como no tengo más De momento va a ser eso A ver si podemos Mejorar cosas Tres mejoras disponibles Me pregunto que sorpresa nos aguarda hoy en la selva Sea lo que sea Nos las apañaremos Bueno, no va a ser peor que lo de ayer Palas reforzadas Más daño Sí 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 Mira, lo puedo hacer todo Qué guay Pues ya tengo el arco a Tutiplen Perfecto A ver cómo es ahora Este tiene mucho más tiempo de apuntado Y un poquito más de daño Pues que la cadencia y la velocidad de tensado Me resultan muy interesantes Tenerlas tan altas Para poder disparar más Más veces En menos tiempo Venga, vámonos, campeón Donde deliberan las gemelas Encuentra Kubak Yaku No puede haber tantas cosas por aquí, hombre No me hace más que Más que hacerme perder el tiempo ¿Dónde más puedo ir? Pues creo que ninguna parte No, efectivamente Vale, tengo que ir por ahí, ¿verdad? Muy bien Pues Vámonos por aquí No puedo llevar más cosas ¿De esas o de todo? De esas Todo lleno No puedo llevar más cosas Vale Vale Pues creo que ya tengo que ir Tendremos más o menos todo por aquí. Ya nos puede interesar, así que nos vamos a ir. Venga, vámonos. Bueno, pues creo que vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguiremos el próximo día viendo a ver dónde nos adentramos en este siguiente tramo. En el que espero que haya un poquito más de acción, porque la verdad es que hasta ahora poquito, poquito. En los anteriores había bastante más acción. Me está decepcionando un poquito en ese sentido. Es más puzles que otra cosa. Se parece más a los primeros juegos y por eso no me gustaban, porque tenían apenas acción. Era todo puzles y saltos de habilidad. Bueno, lo iremos viendo de momento. Lo vamos a dejar aquí y el próximo día continuamos. Gracias por seguir ahí, por verme día a día. Y si tenéis algo que comunicarme, pues podéis dejar un comentario en el vídeo o escribir por Twitter con el hashtag Whatsapp. Con ese hashtag leiré todo lo que me llegue e iré recopilando y contestando en diferentes vídeos. Nada más. Nos vemos, gente.